Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Silvina Casablanca y los estoy invitando a un taller que se llama ¿Qué ves cuando los ves? Este taller lo que intenta es desnaturalizar la mirada existente entre los adultos, ya seamos familiares, docentes, diferentes profesionales de la salud sobre los nenes y las nenas y sus usos con las tecnologías. Vamos a circular sobre ese dicho que dice que ellos vienen con el chip bajo el brazo, que se llevan muy bien con la tecnología y vamos a explorar cómo es esa experiencia de ellos con las tecnologías y la nuestra sobre la mirada de lo que creemos ver en eso que ellos y ellas hacen, viven y experimentan con los usos cotidianos y tecnológicos. Entonces los espero en este congreso de salud y educación que nos oferta la Fundación Sociedades Complejas. Hasta pronto.